Música Nos encontramos frente a las instalaciones de la Radiotelevisión Nacional Croata. La radio hace unos días atrás celebró 89 años de su fundación. La televisión cuenta con cuatro canales y la radio con cinco. Ahora acompañenme a conocer uno de ellos, la voz de Croacia. Música 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 Bog prijatelje iz Kube. Ja sam Korana Kovačić-Abramović. Radim u Hrvatskoj redakciji Glasa Hrvatske i uređujem emisiju Mostovi. Pozdrav! Música Ja sam Silvina Bionda, novinarca sam u Hrvatskoj redakciji međunarodnog programa Glasa Hrvatske i trenutno se bavim uređivanjem web sadržaja i uređivanjem društvenih mreža Glasa Hrvatske. Música Ja sam Jasminka Peric, radim religijsko emisiju u međunarodnog programu, koji se zove Glasa Hrvatske i srdečno vas pozdraviam. Estos fueron algunos de los compañeros de la reacción kroata. Ahora les presento a mis compañeros de la reacción internacional. Música Hallo Freunde aus Cuba, mein Name ist Marco Basic und ich bin Journalist und Redakteur in der deutschsprachigen Redaktion der Stimme Kroatiens und möchte euch alle ganz herzlich grüßen. Desde Zagreb, Kroasia, enviamos un saludo cordial a todos nuestros oyentes en la República de Cuba. Yo soy David Rey, boliviano, Editor de La Voz de Kroasia, Programme Internacional de la Radio Kroata. Hello, my name is Doma Goj Ferencic, I work for the English Department of the Voice of Kroatiens. Hallo, mein Name ist Marina Selic und ich arbeite für die deutsche Redaktion und sehr viele Grüße aus Zagreb von mir. Hello, my name is Chris Burschul and I'm one of the people that works in the English Language section of The Voice of Kroatiens. Hi, my name is Katja Milicic, I'm a Journalist here at The Voice of Kroatiens and today I'm working on our TV news which goes out at 2 o'clock. Estimados oyentes, en esta emisión de Kroasia hoy los acompaña Damian Mamic. Ja sam Iva Matić, Glasberna urednica e inspicijentica Glasa Hrvatske. Nalazimo se urežiju kojoj se odvija program Glasa Hrvatske, dakle sve ono što kolege novinari rade, naprave, dolazi na ovaj kompüuter i preko ooga pulta ide u svijet. Un koreal saludo a Kuba, un paiz maravilloso que he visitado hace algunos años, un paiz maravilloso que me gusta tanto, hace todo que puedo decir en español, dakle, Dragi prijatelji na Kubi, puno lijepih pozdrava od Glasa Hrvatske i Zagreba.